En este caso, pues uno tiene que fijarse bien por donde poner una ventana y esto. Cuéntame un poquito, ¿sabes de eso? Sí, sí, sí. Además, hay estudios recientes, hechos, que ya pueden controlar, tratar de medir algún tipo de energía, algún tipo de corriente energética que existe, que eso es real, que no hay nada inventado, simplemente desconocido, y que esas corrientes pueden ser no desbloqueadas, pero sí que se puede tratar de controlar para que no sea negativa. Ten en cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de las veces cuando tú conoces a una persona, tú dices, oye, qué malamente me cae, no me gusta nada. Ya de plano, o será que en otra vida fue enemigo. Y siempre se pregunta uno, pero espera, ¿has hablado con esa persona para que te caiga malamente? Y dices, no, pero no me gusta. Y a lo mejor luego cuando conversas con esa persona, te encanta, te agrada. Bueno, eso es por la energía que tenemos todas las personas. Y esa energía a veces no coordina con otra, pero no tiene que ver nada. Luego se puede establecer una corriente energética y se puede aclarar. Es lo que también se suele llamar los biorritmos de la persona. Pero a lo que te contaba. Si te parece, vamos viendo en el transcurso de este programa para todas aquellas personas que se encuentran en casa, le vamos a enseñar para cómo tratar de establecer, de coordinar y de equilibrar esa corriente energética que hay para que esa mala onda que dicen que existe, esa mala negatividad, eso que se encuentra mal, para que lo puedan establecer. Porque también hay algo muy importante. Debe de la persona que lo va a hacer tratar de cambiar su energía. Y todo eso lo vamos a enseñar en el transcurso de este programa. Qué bien, me encanta. ¿Te parece bien? Lo vamos a enseñar. Así que lo único que tienen que tener preparado, lo que deben de tener preparado en sus casas, es lo siguiente. Agua, fíjese qué fácil. Agua y debe de tener tres o cuatro monedas mínimo. Téngalo preparado porque le vamos a decir qué debe de hacer. Que usted consigue tener en casa en vez de moneda algo de hierro. Hierro, lo que se llama hierro. Mejor aún. Así que téngalo preparado. Tres o cuatro trocitos o monedas que le vamos a explicar en el transcurso de este programa cómo se lleva a casa. Te muero de la curiosidad. No te preocupes que te va a encantar. Además cuando lo hagas vas a empezar a notar un cambio. ¿Ah, sí? Seguro. Tranquila. Mira, te están diciendo, creo que son la producción. A ver, ¿qué te está diciendo? Venga, que hipnotiza gente. Tienen ganas, ¿eh? Tienen muchas ganas. Sí. A ver si le preguntamos quién quiere hipnotizarse primero. A ver. Ajá. ¿Y qué te parece si mejor vamos a las mesas para intentar? Perfecto, vamos. Venga. Vamos para allá. ¿Por dónde bajamos? ¿Por allá o por acá? Sí, por acá bajamos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a acercarnos poco a poco a las mesas. Yo creo que vamos a dejarlo a libre albedrío de Toni. Buenas noches. Para que él escoja. ¿Su nombre? Gisela. Gisela. ¿Usted se quiere hipnotizar? Sí. ¿Sí? ¿Y usted? No. ¿No? Permítame, la cámara va. Dice que sí con los ojos, pero dice no con la cara. No, 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 en absoluto. ¿Por qué? Porque te tengo miedo. Me tiene miedo. Cuidadín que le escatarán, ¿eh? Si fuese mujer lo entendería, pero siendo hombre. ¿Por qué? Porque te he visto muchas veces en acción en España y te tengo pánico. Ya me tienes pánico. Ya. Bueno. ¿Usted se deja hipnotizar? Puede ser. ¿Sí? ¿O no? Espero otra oportunidad. He entendido la indirecta. Ya. Bueno, su nombre es... Gisela. Gisela. ¿Y usted está dispuesto a hipnotizarse? Sí. Y perdone que le haga una pregunta, pero... Gisela. ¿Cómo te gusta? ¿Rápido o lento? ¿Qué significa...? Entre rápido y lento. Tenemos el mismo gusto, fíjate. Bien. Pues, Gisela, me encanta. Gracias por todo. ¿Me permite que vaya a otra mesa y regrese un breve momento? Bien. Muy bien. Gracias. Fue un placer. Hasta pronto. Bien. Buenas noches. ¿Su nombre? Alberto. ¿Usted le gustaría hipnotizarse? Sí. ¿Le gustaría? Sí. ¿Y a usted le gustaría? Sí. Estáis los dos muy mimositos, ¿verdad? ¿Es su novio? Sí. Es su novio. Hola, novio. ¿Su nombre? Troy. Troy. ¿Tro? Troy. Troy. ¿Y el suyo? Pamela. Pamela. ¿Troy le encantaría poder hipnotizar a su novia? Creo que ya la tengo hipnotizada. ¿Cree que la tiene hipnoti... Sí, yo creo que estoy seguro. ¿Usted cree, Pamela, que Troy le tiene hipnotizada? Sí. Sí. No me diga. Así que colega mío, hipnotizador también, ¿no? ¿Y qué hace para hipnotizarla, si se puede saber? No, con mucho cariño. ¿Con mucho cariño? Sí. Claro, así no hace falta ser hipnotizador, así cualquiera. Ya. ¿Quieres ayudarme? Bueno. Dile, Pamela, mírame a los ojos, díselo. Pamela, mírame a los ojos. Me parece que no es muy seria esta relación. Dígale, Pamela. Dile, Pamela, mírame... ¿Qué le decías? Que me mires los ojos. Ah, eso. Dile, Pamela, mírame a los ojos. Mírame. ¿Le puedes mirar? Y ahora dile, Pamela. Pamela. Cuando cuente tres. ¿Cuándo cuente tres? Te vas a dormir. Dormir. ¿Uno? Uno. Dos. Dos. Y ahora. Y ahora. Dale un beso, que se dormirá. Vaya, ¿eh? Eso sí que son besos de sueño. Bueno, Troy, pues ya te puedes marchar a casa y gracias por todo. Fue un placer. Bien, creo que vamos a tener... Vamos a darnos más vueltecitas por las mesas. Sí. Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Su nombre es? Natalie. Natalie. ¿A usted le encantaría hipnotizarse? Pero lento o rápido. ¿Cómo te gustaría a ti? De las dos maneras. De las dos maneras. ¿Y cómo puede ser lento y rápido a la vez? Como que eso lo decide usted. Eso lo decide yo. Bueno. Pues, poco a poco. Poco a poco. ¿Te causas risas? ¿Estás nerviosa? Sí. Ya. Muy bien. Es decir, tengo que dormirte rápido y lento. 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 ¿Despierta ya? Despierta, 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 despierta. Ya fue lo lento, lo rápido. Ahora duerme. Ahora. Así. ¿Su nombre? Como que no me quiere mirar mucho, ¿verdad? No. ¿Tan mal le caigo? Es que no me quiere hipnotizar. Ah. ¿No te quiere hipnotizar? No. ¿Entonces no le hipnotizo? Sí, mejor. ¿Sí, mejor qué? Que no me hipnotice. ¿No quieres? La verdad, no. ¿Su novio, su esposo? No. Ya. Compañero de trabajo. Ya. Hola, compañero de trabajo. Es su jefe. ¿Su jefe? Sí. ¿Le podemos hipnotizar para que le suba el sueldo? Eh. ¿No sube el sueldo? No hay nada que hacer. ¿Y me ha dicho que usted se llama? Cecilia. Cecilia. Ya. Bueno, pues entonces, ya que no quiere que le hipnotice, pues me marcho. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Lo dice muy contenta. O sea, como que quiere echarme ya afuera, ¿no? No. Bueno, Cecilia. Adiós. Luego puedo regresar a saludarte. Bueno. Ay, creo que me he portado bruselamente. No te di el beso de buenas noches. Si me permite, ¿puedo? Un beso. De... De habernos conocido. Bueno. Gracias por pensártelo tanto. Encantado, Cecilia. Aquí. Que yo le doy... Eh. Perdón. Es que, no, Cristo, me lo dé. Es que nos acercamos los dos porque nos vamos a liar. Encantado. Buenas noches. Aquí hay más jovencitos todavía. Qué bien, ¿eh? ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban. Esteban, ¿con quién has venido? Con mi papá, con mi familia. Con tu papá y tu familia. ¿Y tú, Esteban, te gustaría hipnotizarte? No. ¿Tampoco quieres? No. ¿Ni un poquito? No. Venga, un poquito. No. ¿No? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, si no quieres, no te puedes hipnotizar. Cuando te lo pienses, si quieres, me dices, sí, quiero. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quieres? No. ¿No? No puedo hacer nada, sino... ¿Su papá? ¿Cuánto daría usted en un momento oportuno cuando su hijo hace algo? Te dice, hijo, Esteban, Esteban, hace esto. ¿Cuánto daría usted? Mucho. Duerme ahora. Démelo. Yo le enseño. No, es una broma. Bien, atento, voy a contar tres. Esteban, vas a despertar. Uno, dos, tres, ya. Esteban. Bueno, Esteban, ¿te vas hipnotizar, sí o no? No. No, no quiere. Bueno, si no quiere, no podemos hacer nada, pero eso sí. Nos vamos a llevar a las personas que tenemos aquí hipnotizadas. Despierte usted. Uno, dos, tres, ya. Ahora. Por favor, si es tan amable. Señora, señorita. Señora o señorita. ¿Se hipnotizó? No, 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 no. No le hipnoticé, que le estoy haciendo una pregunta. Señora o señorita. Señorita. Por favor, ¿puede acompañarme si es tan amable? Así. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Puede tomar asiento en el escenario, por favor. Así. Así. Me acompaña, por favor, si es tan amable. Así. Un momentito, simplemente. Así. Le voy a pedir que suba arriba en el escenario, por favor. Así. Muchas gracias. Así. Me llevo a su novia en un ratito, ¿de acuerdo, Troy? Sí, no te preocupes. Bien, gracias. Despierte. Uno, dos, tres, ya. Así. Ahora. Despierte. A ver, ¿dónde está? ¿Se puede poner de pie, por favor? Así. Me acompaña. Así. Así. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Se me está quedando alguien por aquí. Ah, ya. Despierte. Uno, dos, tres. Ya. Ahora. ¿Todo bien? Sí. Por favor, ¿me acompaña si es tan amable? Ah, sí. Por favor, ¿podría subir arriba del escenario? Correcto. Puede sentarse. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora, ahora sí que me encuentro bien rodeado, ¿verdad que sí? Señoritas. ¿Qué has hecho, Toni, con todas estas chicas? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Aún no he hecho nada. Creo que te están indicando que vas a publicidad. Así que mientras que te vas a publicidad, señoritas, ¿quieren permanecer en estos momentos así? ¿O cambiamos un poquito la experiencia? ¿Le cambiamos? ¿Sí? Venga, pues a dormir. Ahora ya. Profundamente. Vámonos a publicidad. Troy, prometo que la voy a cuidar bien, que no se va a caer más. Nos vamos a publicidad. Qué barbaridad. Vámonos a publicidad. Bien. Bien. Para poder visitar este maravilloso espectáculo de Toni Kahn. Y por cierto. Nosotros teníamos muchas cosas interesantes. ¿Te vas a hipnotizar tú? No, por favor. No, yo no quiero. ¿A ti cómo te gusta? ¿Rápido o lento? No sé. Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿Qué te gusta primero? ¿Rápido? No, no, no. Tú me vas a hipnotizar y no te voy a ver la cara. Bueno, tranquila. Nosotros estábamos conversando de muchas cosas interesantes. Ah, ¿me puedo sentar aquí a tu ladito? Sí, por supuesto. ¿No te importa? No. Venga, cuéntame, ¿qué estábamos conversando? Estábamos conversando de las malas energías, que si el vaso con agua, las cuatro monedas, no sé qué historias que me está... Eso es lo que vamos a explicar a toda la gente que se encuentra en casa. Pero no tengas prisa porque eso es sumamente importante. La gente siempre lo pregunta. Oye, que yo quiero cambiar por lo menos un poco esa suerte. Que la suerte está dentro de uno, ¿eh? Eso es lo más importante. Hay que recordarlo. Lo mismo tiene que ir con positivismo en la vida. Realmente la suerte no existe. La suerte se crea dentro de una propia persona. Eso es muy importante. Pero las corrientes energéticas son las que ayudan a que tú puedas establecer y estar mucho mejor. Los estados de ánimos ya se pueden medir con esa energía y va a depender del color de esa energía. Es algo muy bonito y fantástico. Igual que hay plantas que lloran, aunque parezcan una cosa absurda lo que se dice... ¿Plantas que lloran? ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Se han hecho estudios donde las plantas pueden estar contentas, donde las plantas están tristes y detectan cuando alguien hace daño a las plantas, igual que los animales. ¿Y con qué se detecta eso? Bueno, eso existe un aparatito, que es lo que mide la energía, igual que la energía de las personas, que se llama la cámara kirlia, que eso es lo que mide la energía. Pero con las plantas igual. ¿El aparatito este sirve para las casas también? No, ese aparatito no sirve para las casas. Mide las energías. Pero no es para medir esa corriente energética. ¿Hacemos algo? ¿Ya? Sí. ¿Se parece? Sí, claro, me parece. Si no, pues hablemos de tu éxito rotundo en Quito y de tu presentación de mañana aquí en Guayaquil, que ustedes no pueden faltar a la presentación en Guayaquil mañana en el Centro Cívico. No se pueden perder, porque lo que disfrutan de esta noche podrán disfrutarlo aún más el día de mañana. Bueno... ¿Tú vas a ir mañana o el jueves? Mañana miércoles. Yo mejor el jueves. Sí, mañana... Vete mañana miércoles, te hipnotizo y el jueves te despierto. No, 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 entonces ya con eso ya no voy. Bueno, venga hecho. Bien, atentos señoritas, porque ahora cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar. Estarán tranquilas, contentas, alegres. Será un sueño fantástico, maravilloso, fabuloso. Pero ahora cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar. Y cuando despierten, todo será normal, nosotros seguiremos conversando, pero resulta que ustedes van a hablar un lenguaje... Conversamos bajito. No, conversamos normal. Normal. Normal, pero primero, ustedes ahora van a despertar. Y cuando despierten, van a hablar un lenguaje raro, extraño, imaginario. Se inventan la forma de hablar. Voy a contar tres. Todos ustedes van a despertar. Se inventan la forma de hablar. No se entiende nada. Nada. Uno, dos, cuento tres. Despiertan. Se inventan la forma de hablar. Uno, hablará cada vez que yo le pregunte. Dos, abra los ojos, despierten uno, dos, tres, ya. Abra los ojos, sentadito cada uno en su sitio. Ahora ya. Buenas noches. Hola. Quería yo hacerle una pregunta. Señorita, si a usted no le importa. Troy, ¿verdad? Estoy lo correcto. Su novio, me acaba de decir que usted terminó ya de su estudio. Ah, ya, ya. ¿De verdad que no se le entendió? Nada. ¿Nada? Nada. Perdón, primero, ¿su nombre es? Recibezcalca. ¿Y cómo le llama a sus amigos, sus amistades? Recibezcalca. ¿Y cómo le llama a su novio? Recibezcalca. Ah, qué bonito. Y usted contentísima, ¿verdad? No, no. No. Ah, ya, 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 ya. Ya. Sin estar hipnotizada, ¿verdad? No, 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 no. Ya. ¿Y su nombre es? ¿Cómo? ¿Y de dónde es usted? ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo lleva usted dedicándose a todo eso? Ya. ¿Y piensa usted hacer algo en el futuro o cambiar en algo? Ah, bueno, 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 bueno. ¿De verdad? Uh. ¿Y usted, que la ve un poco seria, por qué? ¿Por qué está usted seria? Ah, ya. Bueno, 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 bueno. Bien, muy bien. Ahora, ahora, ahora le pregunto. Y, ¿y usted, de dónde es? No me diga. ¿Y cómo se llama? ¿En serio? ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Qué piensa dedicarse en el futuro? Si usted lo puede decir. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa? ¿Y usted, de dónde es? Gracias, ¿eh? Gracias, compañero. Tony, 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 ¿tú me puedes decir en qué idioma están hablando? Si les nace esto desde muy del fondo de su alma, este nuevo idioma, ¿qué es? En ese momento ellos hablan así y ese es su código, su lenguaje y su forma de hablar, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos todos. Y ahora que ya estamos haciendo amistades y que ya usted está más simpática y sonríe más... ¿Está contenta de estar aquí? ¿Así? Lo noto en su sonrisa, en su sinceridad. Y puedo saber a qué se dedica, si usted me lo quiere decir. No, no le digo más fuerte. Ya. Gracias. ¿Se enfada con cualquier cosa que le digo? ¿Se enfada con cualquier cosa que le digo? Ya, 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 ya. Todas, ojos cerrados, duérmanse, uno, dos, tres, ya. Profundamente, uno, dos, tres, ahora. Ya, duérmanse profundamente, ahora. Don Dito, ¿estás contento de tener un público así, tan maravilloso, que te aplaude, que te sigue? ¿Estás contento de estar aquí en esta ciudad? Muy contento. Ya hacía dos años, dos años y medio que no me acercaba por aquí. La verdad que tenía ganas. Es quizás mucho tiempo sin visitar a un país, porque también los compromisos que yo tenía en otros lugares, era importante de mantenerlo. ¿Por dónde estabas tú? Bueno, yo estaba, antes de llegar aquí, estaba en Hollywood, ya llevaba un mes trabajando allí, y tenía que continuar, pero ya hacía mucho tiempo, y por lo menos hacer una pequeña visita, que es muy pequeña, pero por lo menos hay que visitar, hay que estar, y la verdad es que con muchas ganas de ofrecerle a todo el país, a todo Ecuador, muchas situaciones de las que se pueden conseguir, y cosas que uno se puede ayudar, por ejemplo, en los espectáculos de lo que yo hago, ya que yo enseño en esos shows, tú si tú por ejemplo vas a ver el show este miércoles, tú podrás ver que... El jueves, el jueves voy a ir ya. ¿El jueves vas a ir? Sí, yo voy a ir el jueves. ¿Vas a ir el jueves? Vale, si tú vas a ir... Todo el mundo va a ir al miércoles al centro cívico. Vale, pues vaya el día que vaya, ya sea este miércoles, ya sea este jueves, voy a hacer situaciones... Luego te voy a contar en el siguiente bloque, pero... Sí, yo quiero conversar un poquito más de eso en el siguiente bloque. Porque ahora tenemos que irnos a un brevísimo corte sin agradecer, sin olvidarnos de agradecer al Hotel Hilton Colón por su maravilloso hotel, ¿verdad? Porque estamos aquí muy felices de estar aquí esta noche. Bien atendidos. Muy bien atendidos. Vamos a ir a un brevísimo corte y volvemos aquí con esta noche mágica de Tony Khan. En vivo desde el Hotel Hilton Colón, aquí en la ciudad de Guayaquil, en un programa especialísimo de Tony Khan. Yo quiero seguir conversando. ¿Sabes qué? No me gusta que se pare acá atrás. ¿Por qué? ¿No controla la situación o qué te pasa? No sé, no me gusta. No controla la situación, ¿te da miedo? Puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Miedo de qué? No sé, es una situación rara. Cuando estoy leyendo... Vamos a ver. A veces no me gusta que alguien... Te da miedo... Escúchame. ¿Te da miedo a hacer lo que no quieres o a hacer lo que quieres? ¿Hacer lo que no quiero o a hacer lo que quiero? A veces las dos cosas. Las dos cosas. No, no, no. Tú estás ya en plan ya de hipnotizarme a mí. Ya estás hablando así como... ¿Cómo qué? Tú quieres... Como el óperón. Ah, sí, ¿no? No, no, no. En ningún momento. En ningún momento. Bueno, hablamos de tus presentaciones, del éxito que has tenido aquí en Guayaquil, en Quito. ¿Verdad? Ya terminamos en Quito, solamente dos presentaciones. Sí, y yo creo que te falta una ciudad por ir. Y creo que vas a ir, estoy segura que vas a ir, a la ciudad de Cuenca. Ah, claro, eso es el miércoles, miércoles 7... Este viernes. Mañana miércoles, Guayaquil, jueves, Guayaquil. Viernes, Cuenca. Este viernes tienes que ir por Cuenca. ¿Ha sido o es la primera vez que vas para allá? No, no, no. Estuve hace dos años y medio en Cuenca. ¿Qué tal te pareció Cuenca? Me encantó. ¿Te gustó? Oye, es una ciudad muy bonita, muy tipo colonial, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como que se parece un poquito a... Estuve una gira un poco grandecita la vez anterior, porque estuve en Loja, en Manta, en Machala, estuve también, bueno, en Guayaquil, por supuesto, en Quito, en Ambatos, en Quevedo, creo que también estuve, en Loja, es decir, hice una gira bastante... Y una cosa, ¿todos los públicos se parecen, tienen un punto en común? Pues la verdad... Para ti. La verdad es que para mi espectáculo no. La gente dice, ¿qué público es el mejor? Es muy difícil de definir, porque aquí estoy hipnotizando gente. Mañana hipnotizo gente también aquí, en este mismo lugar, y van a responder de distinta manera. Por lo tanto, también va a cambiar en cada país, en cada provincia, en cada ciudad y en cada show. Totalmente distinto. No tiene que ver nada. Pero realmente, todo depende de las personas, de cómo son y de lo que hacen. ¿Qué me puedes decir de la hipnosis? ¿Podemos hacer algo? Bueno, sí. ¿Sí? Tú eres el que mandas en eso. ¿Sí? ¿Qué me vas a preguntar? Me puedes hablar un poco de la hipnosis regresiva, pero eso es un poquito extenso, creo yo, ¿no? Sí. ¿Qué lo dejamos? Vamos con ellas primero. Como tú quieras, ¿quieres? Sí, sí, vamos bien. Te recuerdo que ahora vamos a hacer algo, pero luego tenemos que explicar lo de las energías, lo de las vibraciones. No nos podemos olvidar de eso. En ningún momento, ¿eh? No, 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 yo no te voy a dejar que te olvides. No, no, no te preocupes. Vamos con ellas. Atento, porque ahora a la cuenta de tres. Cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar. Cuando despierten, lo harán tranquilos, reposados, alegres, simpáticos, cargados de energía. Y en el momento en que despierten, siempre con los ojos cerrados ahora, ustedes van a soñar que se encuentran en este momento en el cine. Van a ver una linda y preciosa película. Una película del cómico que a usted más le gusta. Señores, con los ojos cerrados, en estos momentos, ustedes se encuentran en el cine, sentados y esperando para ver esa película. Uno, dos, tres, ya. Así. Y atento, porque la película es del cómico preferido, que le va a hacer reír muchísimo. Atento. ¿Preparada? Va a comenzar la película y según comienza, usted empieza a divertirse muchísimo. Uno. ¿Preparado? Dos. Va a comenzar la película. Es de risa. Le encanta. Uno. Dos. Comienza. Ahí la película. Tres. ¡Qué buena película! ¡Le encanta! ¡Le encanta la película! ¡Qué buena película! ¡Qué show! ¡Qué bárbaro, ¿no? De tanto reírse! ¡Qué buena película! ¡Le encanta! ¡Qué buena! Y ahí, un momento. Han cortado la película. Stop ya. Han cortado. ¡Han cortado la película! 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 riendo a grandes carcajadas 1 2 3 ya ahora qué buena película se ríe de nuevo 1 2 3 ya ahora continúa la película continúa se ríe de nuevo le encanta qué bonita la película qué buena como le encanta qué bien qué buena película así y ahora despierten otra ya despierten a ver los ojos despierten por favor se puede poner de pie se puede poner de pie en el suelo que hacía que estamos en directo que hacía algún problema ya pusieron la película la película que la habían cortado y usted se enojó yo me enojé sí yo no me enojo así nomás y usted se enojó usted se enojó por lo que cortaron la película no todo el mundo lo vio perdón señoritas se puso esta roja adiós a dormir profundamente solamente con que yo le diga duérmanse ustedes se dormirán se acabó la película se acabó la sesión es un sueño fantástico maravilloso y qué te parece si en el siguiente bloque te cuento que qué deben de hacer del agua y las monedas para las monedas y el vaso del agua y cómo tratar de encauzar y equilibrar un poco esa energía te parece bien perfecto sí pero antes quiero que me expliques un poquito la mente de estas personas tiene que ser un poquito frágil pienso yo o todos los que estamos aquí presentes tenemos algo para ser hipnotizado realmente la gente piensa para ser hipnotizado realmente lo que hace falta es ser debil de mente no 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 eso no es así para que una persona se hipnotice es necesario que acepte una serie de sugestiones y en este caso que la persona se concentre esté concentrada para que acepte esas sugestiones normalmente hay personas que le cuesta mucho concentrarse a ellos al contrario de todo se han concentrado con una facilidad enorme delante de tanta gente sabiendo que van a estar en directo en televisión por tanto se suelen hipnotizar aquellas personas que tienen una capacidad de concentración no superior pero si un poquito mejor que todos los demás los que no se concentra tienen que tratar de controlarse para aceptar ese tipo de sugestiones la hipnosis en qué momento es positiva es positiva siempre y cuando se haga bien es negativa siempre cuando se haga mal y cuando se hace mal y cuando se hace mal cuando el quien el operador el hipnotizador quien lo vaya a hacer pues lo hace mal no tiene conocimiento de lo que está provocando es igual que cualquier tipo de profesión muy bien la explicación fantástica y la del agua y las monedas te he dicho que en el siguiente vamos 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 a un brevísimo corte estamos aquí en vivo desde el hotel hilton colón aquí en la ciudad de guayaquil donde ellos le agradecemos muchísimo por habernos dado y sus instalaciones de verdad que están maravillosas ya volvemos buenas noches en vivo desde aquí desde el hotel hilton colón en la ciudad de guayaquil es un programa en vivo y en directo para todos ustedes de tonicamo estamos aquí con él conversando vamos a ver si ahora me dice lo del agua y las monedas como habíamos quedado si te lo voy a decir mira hay que hacer lo siguiente porque para esta experiencia estén atentos normalmente la gente dice oye yo que tengo insomnio que debo de hacer para dormir mejor existen muchas fórmulas pero también ese centro energético que se crea es muy importante normalmente hay que tener hay que tener en el norte la cabecera de la cama es decir donde se duerme el norte debe estar justamente en tu cabeza son corrientes energéticas aunque parezca absurdo pero es así igual que pasa con eso vamos a hacer que deben de hacer para tratar de equilibrar y estructurar ese campo energético muy fácil atento deben de poner un vaso de agua si es posible en cada ventana en cada ventana usted siempre ha oído hablar que cuando usted se va a marchar de viaje si deja algo de agua en esa habitación absorbe todo el polvo pues también resulta que absorbe todo un equilibrio energético que puede existir en esa habitación al absorberlo ese agua crea ese campo energético y hace como de imán por lo tanto en cada ventana ponga justamente justamente un vaso de agua que se hace con las monedas muy fácil la moneda debe de introducirla ponerla dentro del vaso para que absorba y para que los metales siempre absorbe todo tipo todo tipo de energía por eso le decía que el hierro era mucho mejor así que un trocito de metal dentro del agua y ese vaso ahí que es una oficina y que usted en la ventana no puede es muy fácil ponga el vaso al lado de su escritorio lleno de agua y mete la moneda o el trozo de hierro a usted le puede parecer algo poco lógico pero es real póngalo porque se va a sorprender del resultado muchos se van a sorprender cuando lo pongan en práctica ¿qué pasa si tienen muchísimas ventanas? ¿perdón? muchos vasos con agua cuando tienen muchas ventanas cuando tienen muchas ventanas uno en cada ventana siempre se crea corriente energética cuando está abierta una ventana por supuesto ajá y es mejor el hierro ¿por qué? es mejor conductor de... porque el hierro es más puro y es el que absorbe mejor la energía ¡qué bien! eso me parece interesante y ojalá las personas en casa estén haciendo esto ¿lo vas a hacer tú? yo creo que sí ¿y me vas a contar qué tal? ¿sí? sí, sí, yo creo mucho en esto ¿sabes? cree porque tampoco esto es un tema de creencia es decir yo creo lo voy a hacer hay mucha gente que no cree, se burla de esto no importa que no, que vas, llevas un vaso con agua en la ventana y unas monedas nunca, no me va a traer ni malas energías ni buenas energías imagínate, hay gente que no cree en la hipnosis pero es real y es cierto ¿y es curativa? totalmente, ayuda a mucha gente ¿cómo tú haces para ayudar a las personas que vienen con problemas hacia ti? bueno, realmente yo no hago consultas es imposible porque se requiere un tratamiento, un tiempo determinado para ayudar a esa persona por lo tanto, para eso están los profesionales de cada país pero eso sí, en cada show que yo hago, enseño a la gente técnicas para el estrés, la ansiedad para dejar de fumar, para probar exámenes, para adelgazar técnicas para que puedan hacerlo en sus casas e ir controlándose poco a poco con esas técnicas y también hago quitar el dolor a la gente que va a la función tú tienes como un poder en tus manos, me ha contado se ayuda, claro, la sugestión junto con la energía de la persona se ayuda mucho una de las cosas que voy a hacer en las funciones, el miércoles, el jueves, este miércoles será lo siguiente, yo me acercaré a las personas, le pondré la mano, tocaré a todas las personas que allí se encuentran y haré que el dolor desaparezca y algunas situaciones más pero todo eso va a ocurrir en el 7 y el 8 que voy aquí que bien, o sea que tienen que estar pendientes y tienen que ir a las presentaciones de Tony Camo el día de mañana y el día jueves, por supuesto vamos, vamos ¿quieres? sí venga atento porque a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, todos ustedes van a soñar lo siguiente a la cuenta de tres, todos ustedes van a soñar que en este momento se encuentran en casa tranquila, están viendo la televisión y resulta que hoy es un día donde usted quiere tener suerte usted acaba de rellenar un boleto de la lotería, de la loto resulta que en ese boleto, que son de 40 números, usted ha subrayado 6 números y los números que usted ha subrayado es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 les recuerdo, hay 40 números y usted ha subrayado 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 atento porque si usted acierta los 6 le puede tocar un millón de dólares y usted puede ser un gran millonario señores, todo el mundo con los ojos cerrados se saca el boleto de la lotería, se lo pone delante de usted y preparado porque va a comenzar el sorteo 1, 2, 3, ahora ya, atento señores así, con los ojos cerrados, boleto delante de usted y atento porque va a comenzar el sorteo según le van saliendo los números usted empieza a ponerse contento pegando voces y salto de alegría así que preparado atención, muy buenas noches aquí, aquí, el centro de loterías del Ecuador atento porque va a comenzar el sorteo preparado, atento, ahí va el primer número de la noche según va saliendo usted se va poniendo contento, alegre preparado, atento el primer número de la noche es el número 1 bien, le ha salido el primer número qué alegría así que vamos a ver atento, atento, atento atención señores el siguiente número de la noche es ahí va, sale la bola y es el número preparado está nerviosa a ver si es que sale el número 2 bien el número 2 ya tiene dos números qué alegría qué bien vamos a ver si es que le sigue saliendo usted está muy nerviosa a ver si es que le sale atento señores el siguiente número de la noche es atento, el número usted nerviosa a ver si es que sale la bola el siguiente número está esperando la bola a ver el siguiente número a ver si es que sale la bola atención señores perdonen pero se ha atascado la bola se atascó el bombo atento, ahí va el siguiente número es el número 4 el número 4 qué bien ya tiene 4 bolas qué alegría atento si sale el siguiente número casi está a punto de ser millonario atento señores el siguiente número de la noche usted sigue escuchando su aparato de radio bien si es que le toca a ver si es que le sale el siguiente número de la noche es si sale todo el mundo voces y salto de alegría el siguiente qué ha pasado se ha parado su aparato de radio se ha estropeado se ha parado su aparato de radio qué le pasa mírelo, tóquelo que no funciona tóquelo porquería caramba porquería porquería de estas tonteras que tal que porquería atención y sale atento continúa el sorteo señores perdonen por la interrupción el siguiente número lo va a decir si sale todo el mundo pegando voces y salto de alegría el siguiente número es el número ahí va 5 qué locura es esto el número 5 así que siéntense y preparado atento al siguiente número sentadito y atento porque si le sale será gran millonario atento atención señores el siguiente y último número de la noche es el número 24 oh no qué pena qué ha pasado no 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 qué pena no yo quiero 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 atento señores perdonen por la molestia pero nos confundimos ánimo de número atento agarre su boleto cuidado el siguiente número es atento ahí va el número el número el número ¡seí! es usted millonario que alegría siéntense en posición de ser grande millonario uno de tres ya ahora ya siéntense usted es millonario le sobra el dinero tire el dinero le encanta qué van a hacer qué van a hacer qué van a hacer con tanto dinero qué van a hacer irme de viajes chicos y machicos qué bien así qué alegría y ahora todos sigan dormidos uno dos tres ya profundamente uno dos tres ahora pueden decir toda la verdad y nada más que la verdad dicen la verdad de lo que ellos quieran decir de lo que ellos quieran desean si se les quiere sacar la verdad se les puede sacar la verdad pero van a decir lo que ellos quieran decir siempre dicen verdad pero si no lo quieren contar no lo cuentan pero de lo que cuenten siempre la verdad no puedes estar aquí y preguntarle así algo y para qué le voy a preguntar algo hay que conservar la intimidad de la persona y además no se puede obligar a nadie jamás si bien jamás bien bien el es Tony Camo en vivo desde el Hotel Hilton Colón aquí en la ciudad de Guayaquil le agradecemos al Hotel Hilton por todo este escenario maravilloso por estas flores lindas por este escenario como les dije precioso seguimos Tony conversando como quiera te están haciendo la señal te están haciendo la señal nos vamos a corte bien nos vamos a un cortecito muy pequeñito y ya volvemos aquí con esta noche divina católica desde el Hotel Hilton Colombia aquí en la ciudad de Guayaquil con Tony Camo en una noche maravillosa una noche de hipnosis vamos a ver aquí las tenemos a todas ellas dormidas hay un señor dormido en el público Tony ¿qué hacemos con él? hay una persona dormida mejor dicho ¿qué hace? ¿dónde se encuentra la persona dormida entre el público? por allá ¿allí? pues vamos para allá por favor vamos a acercarnos vamos a ver ¿qué lo trajeron? ¿así? ¿de su casa? ¿no? ¿es compañero vuestro? ¿es compañero vuestro? sí ¿y qué le pasa? no sé vino así ya del salón de atrás ya ¿y cómo se llama? Alfredo bien Alfredo cuando yo cuente te vas a despertar y cuando despiertes vas a despertar alegre y contento ríendote mucho a la cajada ¿estás contento? ¿estás feliz? ahora despierto luego tres ya ahora así hola Alfredo hola ¿todo bien? sí ¿le gustó el show? sí ¿le gustó lo de los elefantes? no, no hay elefantes ¿no viste elefantes? no ¿y entonces qué fue lo que viste? eh vi una parte del show ¿y qué parte? no recuerdo me parece que no viste nada ¿no? algo ya ¿te vas a quedar a verlo? ¿o te vas a seguir ¿te vas a seguir durmiendo? no ¿y no te vas a dormir ¿verdad? no prometido ¿verdad? sí gracias encantado fue un placer ahora vamos a dejarlo que pueda ver el show ahora cuente tres despierta tranquilo contento alegre simpático despierta Alfredo contento uno, dos, tres ya ahora bien Alfredo bien bien correcto un aplauso fuerte para él gracias por tu colaboración un aplauso para ti Tony eres sensacional bien tus tus hipnosis en vivo por ejemplo aquí lo que haces aquí ajá ¿igual lo haces en un escenario cuando tienes tus presentaciones? no es distinto ¿por qué? porque siempre que se hace un espectáculo cuando hay una cantidad de personas mil, dos mil, tres mil, diez mil cuando hay una cantidad de personas las experiencias son distintas entonces colabora todo el público se le dice lo que deben de seguir para que las técnicas sean efectivas en masas y por ejemplo se puede hipnotizar a la mayor parte de ellos y por supuesto cuando alguien va a ver el show muchos no se lo creen otros sí pero la colaboración es amplia, extensa y se pueden obtener grandes resultados y tiene que ver algo con lo que aquí se ve pues sí, hay algunas situaciones pero imagínate aquí estamos viendo situaciones que estamos mostrando brevemente porque estamos con el tiempo siempre justo en televisión pero en el teatro tenemos dos horas y en dos horas podemos hacer lo que quiera y si es necesario estar más tiempo pues está porque nadie te está esperando ¿qué pasa con estas personas cuando se despiertan? las sensaciones que han tenido las experiencias que han tenido ¿se sienten raros después? ¿cuál es su estado de ánimo? después ¿qué ha pasado eso? pues su estado de ánimo va a ser normal tranquilo van a despertar según las instrucciones que yo le indique ahora y van a recordar dependiendo de cómo sean ellos van a despertar recordando alguna situación que otra si te parece lo vamos a ver ¿de acuerdo? ¿sí? atentos porque ahora cuando yo cuente tres ustedes van a despertar despertarán todos tranquilos reposados relajados es un sueño fantástico ¿sí? ¿quieres que? ¿las uñas? ¿sí? trío, ¿no? trío es, ¿no? Troy Troy trío, Troy yo ya no sabía que estaba pensando Troy el novio de ella me está indicando que las uñas ¿quiere que se muerda las uñas? me dice, ¿verdad? bien y ya sí atentos voy a contar tres todos ustedes van a despertar cuando despierten lo harán tranquilo reposado relajado fue un sueño bonito fantástico maravilloso y ahora cuando ustedes despierten cuando ustedes despierten recordará que todo fue un sueño bonito agradable despertará cargado de energía fue un sueño maravilloso y usted a la persona que estoy señalando Pamela se llama ¿verdad? Pamela usted a la persona que estoy señalando cuando yo cuente tres vas a despertar y cuando despierte las uñas estarán asquerosas amarga sabrá lo más asqueroso muy feo tú no lo vas a saber hasta que yo no te indique que pruebes tus uñas pero estarán asquerosas amarga voy a contar tres van a despertar todo normal todo tranquilo pero tus uñas están asquerosas cada vez que te las lleves a la boca sabrá muy mal cuente tres todos despiertan contentas alegres y simpáticas ahora todos abran los ojos despierten uno, dos, tres ya abran los ojos despierten ya bien su nombre es Gisela ¿qué tal se encuentra? muy bien ¿le gustó la experiencia? sí muy bonito ¿el qué? la experiencia ¿y ¿el culo del cine? ¿qué? la película ¿qué? no, no, no no, no, no no, no, no ¿qué? ¿qué película? la que acaba de finalizar no, no hubo ninguna película no, no me habré confundido no se acuerda para nada buenas noches no quiero hablar ¿y un poquito? no, un poquito ¿estamos en directo? yo, sí ¡ah, lo sabía! bueno, vale perdón, mil disculpas está bien eso ¿su nombre? Natalia ¿qué tal? ¿cómo le ha ido con la lotería? ¿qué lotería? ¿la lotería que acaba de finalizar? ¿qué lotería? la que le acaban de tocar a ustedes no, no, no acuerdo ¿no recuerda nada a usted? no que se tiraba al suelo se reía yo se quitó los zapatos sí ahí está su novio Troy le puedes indicar míralo mentira mentira Troy ¡ay, qué pena! está mintiendo bueno me imagino que tú que lo conoces bien a tu novio tendrás alguna forma de darte cuenta si miente o no está preguntando si en verdad por favor quizá lo malo no, seguro más tranquila sí además yo sé que Pamela tú te comes las uñas así ¿a que sí? ¿a que es verdad? ajá ¿tú quieres dejar de darte las uñas para siempre? siempre ¿sí? ajá por favor te ruego que una de las manos uno de los dedos te lo lleves a la boca aunque estemos en televisión no te preocupes porque ¿tú realmente quieres dejar de morder las uñas? sí llévate el dedo a la boca no un momentito a ver y cuéntame ¿qué tal? ¿qué pasa? malo ¿te gusta? no ¿a qué sabe? mierda Tony ¿no le gusta? ¿es posible sentir esa sensación? ¿eh? ¿es posible sentir esa sensación y de... claro que sí a partir de estos momentos cada vez que ella se lleve el dedo a la boca le vas a ver a lo que ha dicho así que cuando comas las tostaditas con mantequilla no te chupes mucho el dedo ¿de acuerdo? y nada y enhorabuena y que la próxima vez que te vea con tu novio que la tenga larga que la tenga larga para arañarlo ¿de acuerdo? gracias por todo un aplauso muy fuerte para ella gracias ya pueden regresar a su sitio gracias por vuestra colaboración ¿es posible hacer sentir hacer sentir a estas personas en algún momento dado como ese show que hizo Andalá que todos bailaban y todo eso esas son algunas de las situaciones que voy a provocar en el show que bailen como Atalá es un tipo de parodia de historia que se va a provocar y que se puede representar también con la gente hipnotizada que bien eso lo puedes lograr lo vas a lograr ¿pero te vas a dejar hipnotizar? no por favor se supone que ustedes me tienen que ayudar a mí no ¿estás dispuesta o no? no estoy bloqueada bueno yo creo que ya nosotros tenemos que despedirnos les agradecemos a todos ustedes pero déjate hipnotizar déjate no no bueno vale tú miras no nos tenemos que despedir le agradecemos muchísimo a todo el público presente agradecemos enormemente al hotel Edilton Colón por habernos dado todo este maravilloso espacio para estar con Tony Camo para poder conversar con él un poquito así en un tono más informal ¿verdad? hemos conversado así un poquito quisiera saber cuando el Ecuador cuando el Ecuador te va a volver a tener aquí con nosotros porque he sabido que el éxito ha sido brutal en Quito y queremos ese mismo éxito aquí en la ciudad de Guayaquil y todos ustedes tienen que ir al centro cívico ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Sony! ¿Cuándo te tenemos otra vez aquí en el Ecuador? Quiero que te despidas así brevemente de nosotros y que vuelvas acá a nuestro país quisiéramos tenerte otra vez pues así vamos a intentarlo de regresar prontito pero aún antes de marcharme por supuesto me queda mañana miércoles es el jueves en Guayaquil y en Cuenca así que antes muchísimos éxitos en tus presentaciones que tengas el mejor de los éxitos y que la gente aquí ecuatoriana nosotros te tratemos de la mejor manera un besito gracias y el jueves o el miércoles tú te quedas hipnotizada sí ahora sí el jueves a favor bueno cuando tú quieras y con ustedes nos despedimos muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí adiós gracias